En el feriado en Babaoyo, los operativos de control se centraron en el día en alejar a los bañistas del río. Algunos incluso llevaron comida para acampar y disfrutar junto a sus familias, pero esto no está permitido, y por no usar la mascarilla, fueron sancionados. En sus recorridos, las autoridades de control también se encontraron con quienes habían instalado sus piscinas en las veredas. Lamentablemente la gente no está colaborando y la gente no se da cuenta que nosotros estamos trabajando por precautelar la salud de ellos. En la Ciudadela, el chofer, un grupo de menores y jóvenes practicaban deportes sin el debido distanciamiento social. Estamos observando bastante presencia de niños, estamos viendo bastante presencia de niños, otros niños que están sin sus padres, sin supervisión a los adultos, están en las aceras, están jugando, practicando estos deportes, están en espacios totalmente prohibidos. Ya en horas de la noche, el operativo se centró en el cumplimiento del toque de queda y la prohibición de las reuniones sociales. Decomisaron licor y despejaron a los libadores de la vía pública. En estos operativos se detuvieron a ocho personas, suspendieron nueve galleras y dos iglesias. Desde los ríos, informó Odette Camacho.